Para esas personas que critican tanto el carnaval de la Cristina, esas personas. Eres el tipo de persona que me da coraje, de gesto comedido y actitud salvaje. Tú sabes que es un montaje, traje, metralla, medida y viaje. Eres el tipo de persona que me da coraje, de gesto comedido y actitud salvaje. Tú sabes que es un montaje, traje, metralla, medida y viaje. No tengo el truco, no tengo el tiempo, no tengo un santo por la otra línea. Soy un ese maquia dura pena, soporta el beso de la gramínea. Si soplan rachas de viento fuerte con componentes de ni se sabe. ¿Cómo es posible encontrar las ganas que van del norte hasta tus lunares? Y si mi drama eres tú, si mi duquela eres tú. Esta sonrisa de alcalde nuevo me está clavando en la cruz. Tú eres el tipo de persona que me da coraje, de gesto comedido y actitud salvaje. Tú sabes que es un montaje, traje, metralla, medida y viaje. El tipo de persona que me da coraje, de gesto comedido y actitud salvaje. Tú sabes que es un montaje, traje, metralla, medida y viaje. El tipo de persona que me da coraje, de gesto comedido y actitud salvaje. Tú sabes que es un montaje, traje, metralla, medida y viaje. Radio y la Cristina. Muchas gracias, Chico. A vosotros. A seguir liándola. Venga, vamos allá.